El próximo jueves 14 de marzo, Criadero El Carmen realizará una jornada en la zona de General Cabrera con ensayos a campo para mostrar todo su porfolio de variedades de maní, en particular las resistentes a carbón del maní y tolerantes a estrés hídrico. El próximo jueves 14 de marzo Hacemos la jornada, tenemos buena cantidad de gente inscripta, muy interesados en venir a conocer qué es lo que estamos haciendo y en qué estamos trabajando. No nos olvidemos que las jornadas de ustedes son, yo diría verdaderamente masivas, porque 500 o más asistentes interesados en el maní, bueno, vienen acá a este lugar. Sí, así es, bueno, todo el sector manicero siempre se interesa muchísimo, los productores, hay nuevos productores que se están incorporando a este cultivo, así que bueno, creo que es una buena opción para venir y conocer los materiales que estén en el mercado y conocer un poco también de este cultivo, es más, generalmente como hay ingenieros agrónomos, empresas, también va a estar presente Ceruticito con toda la maquinaria para maní, así que bueno, pueden venir y conocer todo lo nuevo que hay en el mercado. Sara, y por lo que estamos viendo, hay mucho, habrá mucho que recorrer, ¿no? Porque las líneas de trabajo de ustedes, bueno, no sé cuántas hay aquí, pero son muchísimas. Sí, así es, hay muchísimas para recorrer. Hoy tenemos aproximadamente 700 líneas experimentales que están segregantes, resistentes a carbón y alto oleico. También tenemos más de 70 parcelas básicas en donde ya están bien uniformes, que podrían ser posibles cultivares, futuros cultivares, pero bueno, uno siempre como mejorador está eligiendo y decidiendo qué es lo que va a estar sacando y qué va a estar poniendo el mercado a disposición del mercado, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchísimos materiales, hay materiales que provienen de especies silvestres que son muy interesantes porque han adquirido toda la genética que tienen estas especies silvestres, como todas las resistencias que generalmente tienen. Y bueno, la verdad es que son aproximadamente 8 hectáreas y todo lo que se puede observar acá es todo diferente y es muy interesante para verlo. Todas las líneas en las cuales se ha estado trabajando con lo más avanzado, por ejemplo, los marcadores moleculares, ¿verdad? Sí, así es, hace el 2022 que ya estamos trabajando en selección asistida por marcadores moleculares y ya se está seleccionando materiales que tienen, la resistencia al carbón del mani, en conjunto también con la resistencia a la esclerotinia, todos en el mismo material. Y bueno, estamos haciendo selección para próximamente poder estar ofreciendo a los productores, bueno, al mercado, materiales que ya sean y tengan incluidas ambas resistencias en ellos. Aclaremos que ya hay en el mercado una oferta de estas variedades, ¿verdad? Sí, así es, ya tenemos en el mercado tres materiales que son resistentes a carbón de mani, por supuesto que son alto contenido de ácido laico, y próximamente va a estar en el mercado también el nuevo material que se denomina S-MAX, que bueno, lo vamos a estar presentando en nuestra jornada. Bien, en las dos oportunidades que he charlado contigo no está tu padre, Juan Suave. ¿Por qué? Porque me dijiste que está en Brasil, resulta que también se están instalando en Brasil, que es un mercado prometedor, lamentablemente quizás para los argentinos, porque los brasileros cuando se ponen a trabajar en algo, trabajan muy en serio, ¿no? Sí, así es, hace el 2005, en realidad que estamos en Brasil, la empresa se denomina el Carmen Cementes do Brasil, estamos haciendo mejoramiento genético también para el mercado brasilero, la verdad es que es muy promisorio el mercado brasilero también, y bueno, hemos llevado los primeros materiales, fue granolaico y pronto en aquel momento, y bueno, hoy hay un alto porcentaje de este material que es granolaico que se siembra en Brasil. 14 de marzo entonces, la gran jornada de Creadero el Carmen, reiteramos que quien quiera venir, puede venir cualquier técnico, cualquier productor, cualquier empresario, pero tiene que inscribirse, ¿por qué? Y porque hay que dimensionar la cantidad de gente que luego tiene uno para gasajar al final de la jornada, ¿verdad? Sí, así es, es lo que estamos pidiendo todos, por favor que se inscriban, hay un link en todas las redes sociales también, para poder inscribirse, y si no, pueden estar llamando a nuestras oficinas. Sara, muchísimas gracias, y el 14 de marzo, bueno, seguro que lo vamos a ver a Juan. Sí, así es, él va a estar presente, por supuesto, va a estar presentando también el nuevo material este, SMAX, así que bueno, va a estar presente y conversando con todos. ¡Gracias! ¡Gracias!